A ver, de darse la elección de uno de los aliados del gobierno, definitivamente eso no va a favorecer al equilibrio de poderes. Por esta razón es muy importante que la oposición llegue a acuerdos y vote a favor de un parlamentario que lleve a cabo el papel del control político que siempre tiene que tener el parlamento, sin afectar esto a la gobernabilidad. Esperemos que mañana haya altura en esta elección tan fragmentada. ¿Y por qué? Por lo siguiente, porque la ofensiva presidencial contra, por ejemplo, el coronel Harvey Colchado no cesa, ni va a cesar, y tampoco tiene límites. El exministro del Interior, Rubén Vargas, reveló a Panorama que desde lo más alto del poder están fabricando un espeluznante plan desde la prisión de Potra Cancha, desde una cárcel en Huánuco. ¿Para qué? Para involucrar a Harvey Colchado en un delito que no cometió. Vargas asegura que el fin de esta trama no solo es expulsar a Colchado, no, 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 sino anular todo lo que él haya hecho en las investigaciones al señor presidente. Es decir, el gobierno quiere una vez más dinamitar, destruir la carpeta fiscal, desprestigiar a Colchado. Pero, ¿en qué consiste este plan? Vamos a ver atentamente el reportaje a cargo de Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez con todos estos macabros detalles. El abuso de poder disfrazado de estrategia presidencial sigue en marcha. Hoy se inventan muchas cosas. Hoy se buscan personas para que hablen cosas que ni siquiera conocen, ni siquiera saben. La defensa de Pedro Castillo arremete nuevamente contra el policía que investiga el presidente de la República. No bastó un primer documento planteando la destitución de Harvey Colchado, sino que hoy incluyen también a la mujer policía que custodió a la encarcelada Cuñi hija, a la capitana que no se doblegó ante los reclamos de Jennifer Paredes y que participó del allanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno. No mencionó el juez en su mandato que la capitán Carla Arenas Mercado con el seudónimo de Sofía confeccionara y ponga en el acta el contenido que ella crea conveniente, impidiendo que mi abogado defensor, Eduardo Remy Pachas Palacio, agregue observaciones. Entonces estamos viendo la reacción, la típica reacción de una organización criminal que se ha sentido, que se siente amenazada por fiscales y por policías honestos. Todo vale en esta guerra iniciada por el presidente Pedro Castillo, en la que busca desprestigiar al coronel de la policía que le pisa los talones. No hay límites para esta campaña de desprestigio que hace dos semanas denunció en Panorama el ex ministro del Interior, Rubén Vargas. Lamentablemente esa información de que hay casos nuevos que están siendo fabricados en esa misma línea de la campaña negra que es conocida como el plan colchado, ahora nos da cuenta de una cuarta denuncia, de una cuarta queja que se está cocinando que se está en el penal de Potracancha de Huano. La información recibida por el ex ministro detalla que dentro de los penales se estaría moviendo toda una maquinaria que busca contactar a todo aquel que haya sido detenido, encarcelado o que haya colaborado con el trabajo de Harvey Colchado. No importa la imputación que realicen, siempre y cuando abonen a su desprestigio. ¿Y por qué en ese penal? Porque el coronel Colchado prestó servicios durante varios años en el Alto Guayaga enfrentando al grupo terrorista Sendero Luminoso y al narcotráfico. Y en ese proceso hay algunos colaboradores eficaces y testigos protegidos. De alguna manera, alguien que maneja esa información llegó a uno de los colaboradores eficaces que está en el penal de Huano con el penal de Potracancha y le han ofrecido a través de otro interno, le han ofrecido beneficios penitenciarios a cambio de que firme un documento, una manifestación donde acusa al coronel Colchado de una serie de cosas vinculadas a su gestión, a su trabajo en la lucha antiterrorista en el Alto Guayaga. Se busca desde el Estado que los policías que investigan al presidente y a su familia vivan en zozobra bajo constante amenaza. Todo hace indicar que el presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, aboca esfuerzos para perseguir subordinados. Se meten con la familia, se meten con la forma como nos hemos superado con nuestra propia fuerza para hacer lo que somos. Bueno, esa es su agenda. Pero eso no es todo. A las dos denuncias presidenciales se suma otra anónima que busca involucrar, arrastrar a Harvey Colchado en un episodio policial en el que no participó. Las fechas y los lugares no lo ubican a él dentro de las diligencias policiales. Sin embargo, se busca, a como dé lugar, vincularlo a un acto que en su momento no generó suspicacias. Todos los detalles de esta nueva arremetida presidencial aquí en Panorama. Estas son las primeras imágenes de Jennifer Paredes detenida, custodiándola en todo momento, en todo lugar, caminando siempre a su lado. Sin perderla de vista, aparece esta mujer policía, una capitana, miembro del equipo de Harvey Colchado, a la que el presidente le ha puesto también la puntería. Han buscado de ella incluso conocer hasta su seudónimo operativo. La capitana de la Policía Nacional, Carla Arenas Mercado, tiene el seudónimo de Sofía. La denuncia del presidente ha sido ampliada. No solo busca la destitución de Harvey Colchado, sino que ahora su defensa ha presentado una adenda, con la que pide investigar también a la policía, que se encargó de vigilar los pasos de la cuña hija, y que fue parte del equipo que realizó el allanamiento en la residencia presidencial. La capitán, Carla Arenas Mercado, con el seudónimo de Sofía, era la que confeccionaba el acta fiscal y la firma, pese a ser un agente de inteligencia. Increíble. Y no lo confeccionó ni el fiscal provincial, Hans Aguirre Huatuco. La policía que se encargó de la custodia de Jennifer Paredes, ahora es acusada de confeccionar actas fiscales. Todo bajo la atenta mirada de los fiscales, e incluso de su propio abogado, Benji Espinosa, quien estampó su firma en el acta, que hoy el presidente cuestiona. La adenda a la denuncia presidencial, ingresada a la inspectoría de la policía el lunes último, no adjunta pruebas, sino órdenes, órdenes, camufladas como solicitudes. Se enumera el inspector de la policía uno a uno. Los pasos que debe seguir, las personas a las que debe convocar, los trámites que debe realizar, los documentos que debe requerir, hasta las direcciones donde debe notificar al equipo policial. Pero el mensaje que se da a la opinión pública y a la institución policial es perverso. Es decir, si tú cumples con tu deber, cumples con apoyar a las autoridades competentes, pero colisionas con el poder político, te vamos a perseguir, te vamos a sancionar, así que agacha la cabeza. Las imputaciones contra el coronel y su equipo han aumentado. Por todos los flancos se dirige el ataque. El presidente y su abogado cuestionan incluso la gasolina que utilizaron los policías para llegar a la residencia el día del allanamiento. Quieren que se determine si la partida económica que tiene la dirección de Harvey Colchado puede ser usada para investigar al presidente y su familia. En letra grande, aumentada, como si estuvieran gritando, y en Negritas le piden al inspector de la policía absolver sus dudas. ¿De dónde salió el dinero para que se realice y financie dicha diligencia? ¿De la Fiscalía de la Nación o de la División de Búsquedas de la DIGIMIT? Dentro de la estructura de la policía, solicitar la partida económica o los fondos o el presupuesto que se está utilizando para estas operaciones es básicamente decir de que no debe ejecutar fondos de la policía, de la dirección de inteligencia para estas operaciones, porque si los hace va a estar en problemas. A los recursos limitadísimos con los que trabaja Harvey Colchado se sumaría ahora un ahorcamiento presupuestal. Para el presidente, utilizar la gasolina y los vehículos policiales de su dirección estarían llevando al coronel a malversar fondos públicos y a cometer el delito de peculado. Lo acusa de todo y por todo. No solo quiere que lo expulsen de la institución, que le den de baja de la policía, sino que además existe un trasfondo. Anular todo aquel procedimiento, allanamiento, negociación en el que haya participado el coronel. Se quiere dinamitar la carpeta fiscal, quitarle validez a la investigación que ha logrado colaboradores eficaces, que han decidido hablar incluso sin sentir la cárcel como una amenaza. Recordemos que el coronel Colchado fue pieza fundamental en la negociación para la entrega de Bruno Pacheco y en los actos de corroboración de la información que está brindando Bruno Pacheco. Entonces, por supuesto que a la defensa le encantaría declarar nula todas las diligencias realizadas y las investigaciones que se han realizado con la intervención, con la participación del coronel Colchado. Eso, por supuesto, es lo que les encantaría a los intereses de esa estructura criminal que se está investigando. Bueno, cuestionando la legalidad de la participación del coronel Colchado, quieren tumbarse una investigación. Que las piezas del rompecabezas criminal que se habría gestado en Palacio de Gobierno lleven los nombres de los familiares del presidente ha llevado a Pedro Castillo a utilizar todo su poder, sin tapujos. El presidente de la República escribe un capítulo de nuestra historia que no tiene precedentes. A su denuncia se suman hoy otras. Y lamentablemente esa información de que hay casos nuevos que están siendo fabricados en esa misma línea de la campaña negra que es conocida como el plan Colchado, ahora nos da cuenta de una cuarta denuncia que se está cocinando, que se estaría preparando en el penal de Potracancha de Huánuco. ¿Y por qué en ese penal? Recordemos que el coronel Colchado fue uno de los oficiales, junto con el ahora coronel Walter Lozano, fueron los que capturaron a Artemio. Y hay todavía procesos en curso contra este terrorista. Para lograr la captura de Artemio, Harvey Colchado y miembros de su actual equipo consiguieron colaboradores eficaces y testigos protegidos que brindaron información sobre el terrorista. Hoy se estaría buscando contactar a aquellos hombres y mujeres para desprestigiar el trabajo del coronel. De alguna manera, alguien que maneja esa información llegó a uno de los colaboradores eficaces que está en el penal de Huánuco, en el penal de Potracancha, y le han ofrecido, a través de otro interno, le han ofrecido beneficios penitenciarios a cambio de que firme un documento, una manifestación, donde acusa al coronel Colchado de una serie de cosas vinculadas a su gestión, a su trabajo en la lucha antiterrorista en el Alto Guayaga. Sin duda que esta forma alevosa de pretender generar estas historias, esta difamación contra el coronel Colchado, no se va a limitar solamente a lo que está pasando en el penal de Huánuco. Van a tratar de hacer lo mismo en otros penales más. Sembrar dudas, crear sombras y germinar especulaciones sería el fin. Sacarlo de carrera es uno de los propósitos, pero lo es también anular todas las diligencias donde él o los miembros de su equipo han participado. Durante esta investigación que apunta al presidente de la República como la cabeza de una organización criminal que se extendió por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se habría tejido también en el Ministerio de Vivienda y que se habría expandido en los municipios de su natal Cajamarca. ¿Qué le ofrecían a cambio de incriminar, señalar, denunciar a Harvey Colchado? A ver, un interno del penal de Huánuco es el que se acercó a este colaborador eficaz para proponerle beneficios penitenciarios. La pregunta inmediata, la pregunta que cae de madura es ¿qué sector, qué institución es la única que puede otorgar esos beneficios penitenciarios? La respuesta es obvia. Es el sector justicia, es el INPE. Entonces, hay alguien en el sector justicia que está haciendo el mandado, que está haciendo, que está ejecutando una operación probablemente pensada, probablemente ordenada en los círculos de poder más altos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente y su abogado, Eduardo Pachas? ¿Los motiva un deseo de justicia o de venganza? No solo atacan al coronel Harvey Colchado y a los impetuosos policías que trabajan junto a él, embisten a la policía y a la fiscalía también. ahora se pretende dar el mensaje o se da el mensaje de que no interesa que tú seas un coronel en actividad con los logros y la carrera y el prestigio que tiene el coronel Colchado, aún así, si chocas con el poder político te va a sancionar. Este mensaje es perverso, nosotros seguimos esperando la reacción de las instituciones. Por lo pronto, Inspectoría de la Policía, el mismo día que el presidente presentó su denuncia, dio cabida a una denuncia anónima que se fundamente en una cadena de WhatsApp que tiene como base el rumor. El presidente no está solo en esta lucha contra Colchado, un anónimo lo acompaña y lo fortalece. Tanto el papel de Colchado como el de la capitana de la policía Carla Arenas Mercado ha sido valiente y profesional. Es bastante perverso lo que le están haciendo y no solo serían injustas sus eventuales separaciones de la investigación si no tendrían visos de ilegalidad para muchos especialistas. Gracias.